Ahí se va a optar por controles aleatorios en las entradas y salidas. Sabemos que Logroño no es solamente Logroño, es un Logroño metropolitano, rodeado de pueblos como Alardero, Villa Mediana, con Gran Flujo, Ollón o Viana. Entonces, bueno, ahí lo que se va a optar es por controlar, sobre todo en determinados momentos y en determinadas circunstancias, a través de controles aleatorios, ese tránsito que muchas veces, la mayor parte de las veces, está motivado por cuestiones de trabajo. Ya le digo, el énfasis está vinculado, la policía lo que nos traslada es el aprendizaje que hemos tenido, es que los mayores, digamos, incumplimientos o contagios se están dando en otros ámbitos y ahí es donde tenemos que seguir actuando, en esas concentraciones de personas en determinados puntos de la ciudad o incluso, bueno, pues en lugares privados. Ahí es donde se va a hacer especial énfasis. Entonces, el control perimetral se va a realizar, se va a realizar de una forma aleatoria, la policía sabe perfectamente también dónde puede haber esos incumplimientos a determinadas horas. Hay que tener constancia de que los datos lo que atestiguan es un incremento fuerte y hay que poner especial énfasis en los fines de semana. Durante la semana, bueno, pues el grado de incumplimiento es mucho menor. Los fines de semana son los momentos más críticos, como ustedes pueden imaginar, y ahí, bueno, la policía conoce cuáles son las vías en las que puede darse estos incumplimientos. Se va a actuar con ese sentido común, poniéndole énfasis en aquellos sitios donde se ve que los incumplimientos están siendo más evidentes.